Con la llegada de Avengers Infinity War a los cines, aquí en Wickers te presentamos La Orden Negra. Yo soy Brian Montoya y empecemos. En los cómics, La Orden Negra aparece por primera vez en los nuevos Vengadores Vol. 3 y Número 8 de la historia llamada Infinity. La Orden Negra es un grupo de seres implacables que trabajan para Thanos con el fin de ayudar al titán destruyendo mundos y así obligar a sus habitantes a entregarle tributos a cambio. La Orden Negra se conforma por 5 integrantes que viajan junto a Thanos a través del universo. El primero de ellos es Corvus Glaive. Las habilidades de él son la velocidad sobrehumana, superfuerza e inmortalidad. Mientras este lleve su espada, no puede morir. Corvus Glaive, quien es la mano derecha de Thanos y su favorito, es cruel, arrogante y el más fiel de la Orden Negra. Un guerrero que traicionó a su pueblo y vendió su alma a Thanos para conseguir más poder. El segundo integrante es Enano Negro, el cual posee habilidades de superfuerza, densidad mejorada y piel impenetrable. Él es hermano de Corvus Glaive y es el encargado de dirigir el ejército del titán Thanos. Cuando Thanos llegó a la tierra, Enano Negro fue directo a Wakanda. Para su sorpresa encontró gran resistencia en el país y se vio obligado a retirarse. Por su fracaso, Thanos lo expulsó de la Orden Negra. El tercero de ellos es Ebony Mou. Sus habilidades son la superinteligencia, ya que en la mayoría del tiempo demuestra su inteligencia con habilidades de manipulación, que se describe como un ser de lengua negra que extiende maldad donde quiera que vaya. En los cómics, no es un gran peleador, pero sí es un pensador peligroso del ejército del titán. Cuando Thanos se dirigió a la tierra, Ebony Mou llegó al santuario de Doctor Strange, usó sus habilidades para ganar el control sobre este y lo obligó a convocar a Shuma Gorat, sirviendo como un doble agente para cuando se reuniera con los Illuminati. El cuarto miembro de la Orden Negra es Proxima Midnight. Sus habilidades son la telequinesis, combatiente, maestra cuerpo a cuerpo, super fuerza y su lanza se transforma en rayos de luz tóxicos. Ella es la esposa de Corvus Glaive, una de las mejores combatientes del titán Thanos cuando se dirigió a la tierra, siendo esta una de las mejores aliadas que tiene Thanos. Y el último de ellos es Super Gigante, habilidades, la telepatía y el control mental, quien puede robar y devorar las mentes de sus víctimas y además es el personaje que más inestable es del grupo. Y esperemos que Avengers Infinity War nos sorprenda el próximo año. Si quieres ver más contenidos como este, suscríbete a mi canal Wickers, compártelo, sígueme en mis redes y nos vemos hasta el próximo video.